Venga, suelta ya la puta base, tío. Suelta ya ese puto ritmo, ¿sabes? Yeah, yeah, 2SP, 2SP, Xeneca te lo está poniendo. Escribo versos, observo constelaciones, todo sigue igual en los alrededores. No he visto a Armani ni tampoco traigo flores, pero el sexo con mucho amor que se note, note. Voy a decir que olvidé tu escote, el día que no te escriba habrás salido de mi mente. Conocerás mejores, no más interesantes, yo quiero a mi musa en una casita en el monte. Ponte, esta canción sí, suponte, que estoy donde siempre, joder, ven a buscarme. Fumando verde, escuchando rap del norte, Xeneca en el corte, hoy quiero verte. Mantente, si no vuelve, mantente, qué frágil eres, qué frágil sientes. Inviertes tu vida en un vientre, te crees unos ojitos que acabarán por hacerte la trece. Crece, crece, cuando te deje interiormente crece. Hay muchos peces, agujeros y redes, igual que hay putas y también hay mujeres. No va por ti morena, tú el mejor de los seres, esperando que vuelvas a mis placeres. No puedes, ser tan fría, no puedes. Y si sí que puedes, con el paso del crono me daré cuenta de que nada de lo que te di mereces. Hablo con otras, salgo, me relaciono, aunque te suene guarro, solo quiero tu coño. Soy un puto niño loco, loco, por tu mente, tus curvas y ese par de cocos. Créeme que no es poco, no es poco, ¿quién te va a tocar como yo te toco? Te toca la vida porque te vaya bien todo, te lo juro, porque te vaya bien todo. Si Dios quiere coincidiremos por el globo, era una oveja y tú me has convertido en lobo. Te juro que te quiero y eso nunca cambiará, aunque por lo que he pasado te podría llegar a odiar. Pero nadie se muere si le duele el corazón, por eso sigo vivo y en la misma situación. No hace catorce visiones ya no hay amor, a pesar de todo, lo más bonito eres tú. Espero que el de después no sea pensando en ti, más que nada porque no me gusta fingir. Si quieres sentir, te invito a mi hogar, si quieres follar ya te puedes ir. Así que largo, como mucho pillo alguna y descargo sabor, amor, sabor amargo. Recuerda todo lo que te di en tu letargo. De paso, recuérdame porque te has largado, recuérdamelo porque no me quedó claro. Por eso más que nada paso la noche pensando que esto morirá cuando me hayas olvidado. A ti te lo doy todo y todo me lo has quitado.